Bien, pasamos otra nota con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y en coordinación con el INDRI y el Ayuntamiento del Cercado en la provincia de San Juan. La Fundación Ramiro García puso en marcha el programa de limpieza de canales de riego Pinal 1 y Pinal 2. El doctor Ramiro García, presidente de la Fundación, resaltó la importancia que tiene este proyecto para el desarrollo productivo de la zona, con lo que los agricultores se sienten complacidos en vista de que los canales quedarán listos para mojar la tierra y ponerla a producir. Los obreros que laboran en la jornada de limpieza recibirán como paga raciones alimenticias donadas por el Programa Mundial de Alimentos y que a su vez son distribuidas por la Fundación Ramiro García.